Bueno amigos, regresamos con más farándula Luis Miguel. Bueno, Luis Miguel ya no brilla como antes. Él fue abucheado por sus fans en pleno concierto. Así es amigos, la presentación de él generó demasiado entre el público y su reciente concierto allá en México. Muchos pidieron el reembolso de sus entradas y los videos de hecho causan mucho juror en Facebook ya que se muestra de que realmente ya no es como antes Luis Miguel a como era antes con los fans. O sea, él tiene buena música, canta bien, pero ya no. Él perdió ese tacto, esa ilusión de todo mundo escuchar al sol de México Luis Miguel. Aquí hay unas fotos donde están ahí cortesía a Instagram. Luego de dos horas de concierto, Luis Miguel se despidió del público lanzando flores blancas hacia sus seguidores. Pero tras salir del escenario, se alcanzaron también a escuchar más abucheo al sol de México. A Luis Miguel, amigos. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con todo eso de que ya los artistas? Por eso los artistas deben de seguir cantando así como lo hizo Vicente Fernández. Nunca dejó de cantar. Nunca dejó de cantar para nada. Y bueno, un sabor aquí agridulce dejó también al público en el Concierto de Luis Miguel en el Auditorio Nacional de México. En la noche de lunes, amigos. Yo creo que los artistas deben de seguir cantando. Nunca deben de parar. O sea, a veces paran cuando ellos a veces tienen algo o se sienten mal. O por cosas de salud, ellos a veces paran de cantar. Pero no deben de dejar de cantar porque así pierden ese público. Y como ya no lo escuchen tanto y cuando quieren salir de nuevo a retomar su carrera, ya no es lo mismo. Ya es otra nueva generación. Otro nuevo ídolo. Otro nuevo a nuevas personas. Entonces ya no es lo mismo. Como ya los fans que tenía antes ya somos más viejos. Y pues realmente estamos escuchando nuevas canciones, nueva música. Pero ojalá, ojalá que todo salga bien. Y los fans de Luis Miguel que sigan apoyando a Luis Miguel. Y así dándole apoyo siempre donde quiera que él esté. Porque realmente él es un orgullo mexicano. Y también que, bueno, hay controversia también que si es puertorriqueño o es mexicano. De todo modo dijo que él es mexicano. Pero hay acta de nacimiento que es puertorriqueño. Pero de todos modos tiene corazón mexicano también. Sea donde sea, él es Luis Miguel y canta, canta bien. ¿Qué les parece amigos? Luis Miguel ya no brilla como antes. ¿Qué es lo que piensas? Deja tu comentario aquí abajo. Y nos vemos pronto con más videos de todas las celebridades. No se nos escapa ninguno. De aquí checamos si tienes alguna nota que quiere que pasemos por aquí. O quieres que yo vea o lea cualquier nota que estén pasando en las redes sociales. Déjame saber en el comentario de aquí abajo. Mándame el link y así lo checamos de inmediato. Nos vemos pronto. Víctor Craveo. See you soon guys. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!